¡Ay! ¡Nene! 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 Estás rodeando tu coche. Me igualo a que tú rompas rompo. ¿Y te la has roto? Le rompo yo también la moto ¿Qué está? La cojo y le tiro por el aire La ha tirado No, no ha hecho nada A ver, te lo pago lo que le he dicho Quita, quita Claro, sí Eso de hacer eso se te hace Dios, como pesa, ¿eh? Como ahora un arranque Mamá, mira, un arranque Es verdad, gracioso